Tengo una copla morena, hecha de brisa, de brisa, y estoy cruzando una mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ahí, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Siento la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te vas quedando, España me digeré. Adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Con una rosa encendía, perfuma mi corazón. Adiós mi España quería, y canto mi canción. Que al mar te viene envidia, y es beso, y es oración. Con una rosa encendía, perfuma mi corazón. Que al mar te viene envidia, y es beso, y es oración. Mi España, tierra querida, va siempre adiós. Más pagoso.